Hola chicos, esto es PartnerLive y hoy estoy súper súper contento porque nos han invitado a una fiesta Una fiesta en una piscina que está llena de tías, bueno nos han llamado que la piña está ahí bebiendo alcohol tal Y estoy esperando a que esto se cambie porque vamos a flipar Ya estamos listos ¡Uh! ¿Qué? ¿Dónde está tu disfraz, tío? ¿Qué hacéis disfrazados, tío? Que es una fiesta de disfraces No me jodas Si tú te disfrazes no puedes venir Tú así no vienes, ¿de qué vas, tú? ¿De qué vas? Eh, mira, voy a hacer una cosa, espérate, me pongo esto, voy de Harry Potter, mira Así no vas a ningún sitio, tú no vienes Así no, tío, que soy Harry Potter Así no, a lo que mora Que te quedas aquí, tío Que puta gracia, anda, a mi polla Hola